NUBE ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBE Mejor conocido como Wataten Este anime que viene siendo el sucesor espiritual del anime de la loli rusa de la temporada pasada Nos presenta a Miyako, una estudiante universitaria medio hikikomori Que se pone bastante tímida al estar rodeada de extraños La cual estudia diseño Ella hace ropa y disfraces cosplay Los cuales modela ella en secreto Junto con su hermana menor Inata Hasta que su hermana un día trae a una compañera nueva de su escuela Llamada Hana De la cual Miyako queda encantada Por no decir algo distinto Y le hace modelar también la ropa, los disfraces que ella diseña A cambio de dulces O sea si es como de ven a mi casa Ponte lo que yo te diga y te doy dulces a cambio O sea medio perverso ¿no? Un poquito Me pasó un par de veces pero si nada más Pero a pesar de esta sinopsis algo perversa que tiene la serie Más que nada es comedia y llega a ser algo tierna Sí, es distinta a la de la loli rusa Que esa sí había chistes un poco más pasados de tono Pero espiritualmente vienen siendo casi lo mismo Vamos viendo la vida cotidiana de más que nada Inata y las amigas que va trayendo a su casa Que también entablan la amistad con Miyako Y la van ayudando precisamente a superar su timidez Llega a ser bastante gracioso como las niñas de primaria De repente actúan hasta más maduras que la universitaria Y repito más que nada es comedia, recuentos de la vida Y entretenen bastante las diversas situaciones en las que las niñas ponen a Miyako O Miyako las pone a ellas Y realmente no hay mucho que decir Pasando con los personajes pues tenemos a Miyako que como dije Es una chica universitaria bastante tímida Medio hikikomori Es curioso que al principio parece encerrada todo el tiempo Pero luego dice que sí va a la escuela Aparte de que al parecer la escuela le permite ir solo ciertos días Los días importantes en los que tiene que entregar trabajos o hacer exámenes Y logra pasar Como debería decirlo, ¿no? ¿Verdad? Y hasta eso se ve bastante metida en su carrera como diseñadora Lo que sí tiene es que llega a ser algo aterradora Cuando se deja llevar por su emoción o por sus sentimientos hacia Hana Ya que sí se ve como una secuestradora de niños Pero repito, no pasa de eso O sea, no pasa de que la alaba Y le encanta verla vestida con los trajes que ella diseña Y así Inata es su hermana menor que va en primaria La cual es un personaje que llega a ser un poco irritante en la serie Ya que es un personaje ciscon Si es que se le puede llamar así O sea, tiene un complejo de hermana Realmente no puede estar separada de Miyako Y tanto por su voz como por este comportamiento Llega a ser algo desesperante Y Hana también llega a ser bastante curiosa Porque es un personaje bastante serio Que casi no muestra emociones Más que cuando se trata de dulces Incluso muestra como una niña bastante madura Hasta que le ponen enfrente algún pastel o galletas o algo así Y ya se comporta como una niña o sea, como una mascota Y poco a poco va pasando de una ligera repulsión hacia Miyako A entablar una amistad con ella Por no decir romance Porque sí es algo perturbador pensar en eso Y ella no piensa en esas cosas Miyako tal vez sí No queda muy claro en la serie Pero lo más divertido es ver cómo estos tres interactúan Noa es una niña extranjera Que llega a vivir al lado de donde vive Miyako e Inata Y la cual vive como en una guerra constante En demostrar quién es más linda Si ella o Hana A lo cual como dijimos pues Miyako está obsesionada con Hana Así que es evidente quién gana siempre Y ya de aquí hay otro par de niñas amigas de Inata Hay una compañera, amiga entre comillas De Miyako de la universidad Que le regresa las situaciones de acoso a Miyako No diré más para que lo vean en la serie Es bastante divertido Digamos que Miyako prueba de propia mano Lo que siente Hana cuando ella la cosa Pasando con la animación Tenemos una animación sencilla Bastante colorida Con un toque más infantil Bastante detalle Pero se enfoca más en los personajes Dándoles incluso un poco más de brillo O sea hasta eso está bastante decente Tiene un diseño de personajes bastante bonito No es la gran cosa Pero está bastante bien La música es algo a destacar Ya que tiene estos detalles De cada cosa que hacen los personajes Es como decirlo Resaltado con Pues con la música Con los instrumentos Ya sea pequeñas notas O la música ambiental Pero que va siguiendo los movimientos De cada uno Algo así como la vieja usanza Y son dignos de destacar El opening y el ending Que tiene esta estética Como de No sé Como incluso de obra musical De teatro Que usan en los sellos En las voces De los niños O sea hasta eso Tienen como que un aire Bastante infantil Pero son canciones Bastante bien armadas Muy populares Que juegan mucho con las voces Estas infantiles Con los coros El opening tiene un aire Como de Pop rock Y el ending es más como No sé Como un jazz Como de big band Es algo difícil de explicar Como decías Algo así como de la época De los 50's ¿Te recordaba más o menos? Más o menos Suena No sé Pero los dos están Bastante padres Es de los que más destaco yo En esa temporada Y ya para terminar Pasamos con mi opinión personal Y calificación Pues O sea A pesar de que no es un anime Que entregue Algo así Tan grande Una historia Tan Intensa No sé Es bastante divertido Realmente te entretiene Con las ocurrencias De estas niñas Y de Miyako Y llega a ser bastante tierno Porque entre todos Los personajes Se van apoyando Hasta eso Como dije A Miyako por ejemplo Le ayudan a superar Esta timidez Que tiene Hacia los extraños Las niñas también De repente Tienen sus problemas Y entre todos Se van ayudando Es lindo Es tierno Más que nada Es eso Es la comedia Que abunda Lo de la temática Yuri De hecho Pasa como a segundo plano Así se tiene catalogado Pero Se puede olvidar Por completo De eso Yo lo voy a dejar Con un 8 Me parece una buena Calificación Para pasar el rato Está bastante entretenido Bastante divertido Y esto ha sido todo Por hoy Espero que os haya gustado Ya solo faltan Dos videos De anime De la temporada Lo prometo Van a estar Para la próxima semana Si es que El señor Chuy Viene a trabajar ¿Qué? Ahora es la que es mi culpa Págame Si les gustó Lo bien Dale a like Arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguir nuestras redes sociales Facebook Instagram Y una que otra red Persona que vamos a dejar Por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chuy Chay O como prefiera Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.